¡Muy bien! Entonces le cedo la palabra a Patti, te voy a ir, voy a iniciar con la presentación y me vas diciendo cómo continúa, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias Nubia. Bueno, nuevamente buenos días a todos, para los papás que no estaban conectados, saludarlos, agradecer que estén el día de aquí hoy presentes. Entonces quise empezar con este video breve acerca de los mitos de la depresión, son los mitos más comunes, las ideas más comunes o los conceptos más habituales que se manejan de manera coloquial en términos de la depresión. Y lo que vamos a tratar de hacer con esta conferencia, pues es ir tratar de ampliando estos puntos que se presentaron en este video corto. Entonces hoy vamos a hablar de depresión en adolescentes y el contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a definir qué es el constructo de la depresión, algunas de las manifestaciones clínicas, cómo podemos diferenciar entre adolescencia y depresión, adolescencia normal y depresión, que esa es una pregunta que a menudo nos hacen los papás en el consultorio, las causas de la depresión, el tratamiento y cómo ayudar a alguien que pudiera estar cursando con depresión. La siguiente, por favor. En términos de la definición, como ustedes lo vieron en el videíto, la siguiente, Nubia, me dice, ¿qué es la depresión? Es una enfermedad médica. Como ustedes lo escucharon hace un momento, hubo varias veces que hablaron de tratamiento, de médicos, de especialistas en salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, la depresión está definida como un trastorno del estado de ánimo. La depresión se encuentra dentro de las clasificaciones oficiales que utilizamos en medicina. En psiquiatría nosotros tenemos dos manuales para clasificar las enfermedades. El primero de ellos es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o el famoso DSM, que en la actualidad tenemos ya su quinta versión, DSM-5. Es un manual, es un libro grande en donde vienen definidos todos los trastornos de la conducta humana y que, por supuesto, es un manual que se va actualizando cada cierto tiempo. También la depresión está incluida dentro de la clasificación internacional de las enfermedades. Esta clasificación la dicta la Organización Mundial de la Salud y ahí es también un sistema de clasificaciones donde podemos encontrar, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, los problemas gastrointestinales, el cáncer. O sea, ahí viene la definición de todas las enfermedades y dentro de este manual o dentro de este librito se encuentra un apartado de enfermedades mentales y la depresión está incluida ahí en las enfermedades mentales. En psiquiatría infantil hablamos de que la depresión se encuentra dentro de las categorías de los trastornos internalizados. ¿A qué me refiero con trastornos internalizados? ¿La que sigue? Como ustedes pueden ver, ahí hay dos grandes flechas, una a la derecha, una a la izquierda, ajá, y del lado izquierdo dice síntomas internalizados, del lado derecho dice síntomas externalizados. Síntomas internalizados hace referencia a todos aquellos síntomas que los percibe el individuo, la persona sabe que los está sintiendo o se percata de lo que está sintiendo, sin embargo, no son tan fáciles de ver para los que están como los observadores. Las personas que están frente a él, es difícil que puedan percatarse de lo que la persona está sintiendo o viviendo a menos que ella o él lo exprese propositivamente. Entonces, los síntomas internalizados en la psiquiatría infantil tienen que ver con la tristeza, con el miedo, con la ansiedad, con la angustia. Ajá, alguien puede estar angustiado en determinado momento y disimularlo muy bien, alguien puede sentirse triste en determinado momento y disimularlo muy bien, ajá, podemos estar sentados en una clase, en una reunión, y si a menos que la persona definitivamente llore o que entre en una crisis, no nos vamos a percatar que la persona se siente triste si no se lo preguntamos. Por eso se llaman síntomas internalizados. Los síntomas internalizados son difíciles de detectar por esta situación que les estoy describiendo. Si no hacemos un tamizaje o un screening, es difícil detectarlos a menos que la persona nos los refiera. En cambio, los síntomas externalizados, las conductas son evidentes para los demás, no nada más para la persona que los tiene, sino también para las personas que están alrededor del chico o de la chica. ¿Cuáles son estos síntomas externalizados? Pues problemas de agresividad, problemas de hiperactividad, problemas de reto, problemas de posicionismo o de desafío. Ajá, si se fijan, todas estas son conductas que son observables para los maestros, para los papás, y de hecho aquí ocurre lo contrario, ¿no? Quienes los detectan son precisamente los profesores o los papás, y cuando al chico o al adolescente se le pregunta si tiene problemas de conducta, a menudo tiende a minimizar estas situaciones o estas dificultades conductuales. Ajá, entonces, la siguiente, por favor. Dentro de los trastornos internalizados en psiquiatría infantil tenemos todos estos, miren, los trastornos del ánimo y los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos del ánimo tenemos la depresión, la distimia, y bueno, no quise ahí poner trastorno bipolar porque se complica un poco más la definición. Y dentro de los trastornos de ansiedad, vean, tenemos los ataques de pánico o el trastorno de pánico, las fobias, que pueden ser fobias específicas, la ansiedad por separación, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. Cada uno de estos comparte una característica que es el miedo, por ejemplo, en todos, en el trastorno de pánico, en la fobia, en la ansiedad social y en la generalizada, todos comparten la característica del miedo, pero hay circunstancias específicas en donde se detona ese miedo y eso es lo que hace la diferenciación en cada uno de ellos. Mientras que en los trastornos del ánimo, en la depresión y en la distimia, lo que se comparte es la tristeza y lo que cambia es la duración y la intensidad de la tristeza. ¿A qué sigue, por favor? ¿En quiénes es más frecuente la depresión? Vean, la depresión es variable dependiendo de la etapa de la vida en que se encuentre la persona. Ajá. ¿Puede haber depresión en niños preescolares, en niños de kinder? Sí, sí puede haber. Está descrito los cuadros de depresión en niños preescolares, aunque las tasas de incidencia afortunadamente son bajas. Vean, 0.3% en población abierta y 0.9% en población clínica. En los escolares, la tasa de prevalencia de depresión va del 1 al 2%, que también es relativamente baja en comparación con otros trastornos. Pero vean, algo muy importante que quiero que noten es cómo a la adolescencia se disparan estas tasas de depresión. O sea, en los escolares, de ser del 1%, vean cómo en la adolescencia se va casi hasta el 6%, 5.9% en mujeres. Ajá. O sea, se quintiplica, ¿no? Es una proporción que se va muy por arriba de lo que se encuentra en escolares. Y en hombres, vean, el 4 al 6%. Depende de la fuente que se cite, depende de la bibliografía, depende del país. Pero en general hay un consenso o hay una prevalencia como en general mundial que es del 7 al 12%. En adultos también más o menos son estas prevalencias. Y en adultos, vean, se considera que la depresión es la primera causa de años, de días perdidos a nivel laboral. Es decir, la depresión es la primera causa por la cual los adultos dejan de trabajar, pierden días de trabajo por estar deprimidos. Entonces, es un padecimiento que es bastante frecuente y que también es bastante discapacitante. ¿A qué sigue? En quienes es más frecuente la depresión, pues vean, en escolares es uno a uno, o sea, por cada niño con depresión hay una niña con depresión. Sin embargo, en el caso de los adolescentes, la que sigue, ahí ya se dobla dos a uno por cada dos niñas con depresión. Hay un niño con depresión, o sea, es más frecuente en el sexo femenino en el caso de las adolescentes. Y esto, bueno, pues probablemente tiene que ver con situaciones hormonales, que ustedes saben bien que en el caso de las mujeres el tema de las hormonas siempre nos pone en situaciones de riesgo para tener variaciones o cambios en nuestro estado de ánimo en diferentes etapas de la vida. En el caso de los escolares, antes de la menarca, ¿no? La depresión es uno a uno. En el caso de los adolescentes, cuando aparecen todos estos cambios hormonales, ahí se dobla, se dobla la prevalencia. ¿A qué sigue? Bueno, esa si quieres la brincamos, son las tasas de prevalencia en México, en población adolescente, y bueno, solamente quería mostrarles que es muy similar a lo que ocurre en otros países. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? A menudo usamos coloquialmente la palabra me siento deprimida, ¿no? O estoy deprimida o he estado deprimida, pero es una frase que utilizamos para referirnos pues a un estado de ánimo triste de manera transitoria. O sea, si nos pasó algo negativo, si tuvimos algún evento desagradable, si tenemos alguna situación de pérdida, a menudo solemos utilizar pues la frase de estar deprimidos. Sin embargo, para los profesionales de la salud mental, sí tenemos criterios muy específicos, muy, muy específicos que nos indican cuándo solo es un estado de ánimo transitorio y cuándo ya se trata de lo que denominamos un episodio depresivo mayor o un trastorno depresivo mayor o ya depresión, pero desde el punto de vista médico. Fíjense, la primera condición, la primera condición es que los síntomas deben estar presentes por más de dos semanas. O sea, no es como que estoy deprimida una hora, dos horas y luego se me quitó. Los síntomas deben estar presentes al menos dos semanas y la tristeza debe estar presente la mayor parte del tiempo, la mayor parte del tiempo de estas dos semanas o al menos la mitad del tiempo de estas dos semanas y la mayor parte de los días. Esa es la primera característica. Esta tristeza que aparece debe estar presente todos los días, la mayor parte de los días. Ahora, noten aquí que dice tristeza y en rojo dice irritabilidad. La tristeza es la definición clásica en el adulto. Si tú a un adulto le preguntas si se ha sentido triste en las últimas dos semanas, la mayoría de los adultos va a ser capaz de discriminar si está triste o no. Ajá. En el caso de los adolescentes esto no pasa. En el caso de los adolescentes ya está perfectamente estudiado que todavía hay una proporción significativa de adolescentes que no tiene todavía el reconocimiento emocional consolidado. Ajá. Entonces, muchas veces les cuesta trabajo distinguir que se sienten tristes. Saben que algo les pasa, pero a veces es difícil que, bueno, una proporción de ellos, que te pueda decir que se sienta triste la mayor parte del tiempo. Sobre todo porque, como lo vamos a ver ahorita, ellos tienen reactividad en el ánimo. Ajá. Hay momentos del día en donde pueden lograr sentirse mejor o ciertos eventos que ocurren durante el día que hacen que su estado de ánimo mejore. Ajá. Entonces, para la clasificación diagnóstica o para los psiquiatras o los psicólogos, no nada más nos interesa saber si el adolescente ha estado triste, sino irritable. Todos los días, la mayor parte del día. Ajá. Y ahí, pues otra vez, los papás, bueno, muchas veces dicen, pues sí está irritable cuando lo mando a hacer las cosas, pues sí está irritable cuando le pido que se ponga a hacer su tarea, pues sí está irritable. Sí, claro. Sí, claro. Esa es una irritabilidad asociada en términos de las funciones del día a día que tiene que hacer o las responsabilidades que tiene que hacer. Pero aquí estamos hablando de una irritabilidad en donde básicamente hay descripciones que nos hacen los adolescentes o los papás donde nos dicen se despierte y ya está enojado. Desde que se despierta, está de malas. Lo veo de malas todo el tiempo. Me quiero acercar a él y se enoja. Le digo que se ve muy bien su cabello y se enoja, ¿no? Veo que llega de la escuela y llega molesta. Ha estado peleando más con sus amigas. Ha estado más de malas con sus hermanos, ¿no? Todo, cualquier comentario. Si hacemos una broma en la mesa, a ella no le parece chistoso, ¿no? A ella le parece desagradable. Entonces, fíjense, eso ya es una irritabilidad que es más generalizada. Ajá. Ya es un estado de ánimo que es más persistente. Ya es un estado de ánimo que ocupa la mayor parte del día. Esa es la diferencia entre que me enoje porque me pongan a hacer cosas en la casa a que me enoje por casi todo el tiempo, que esté de malas todo el tiempo. Cuando tú le preguntas a lo del adolescente, cuando uno le pregunta al adolescente, ¿te has sentido triste en las últimas semanas? Generalmente va a decir que no. Cuando uno le dice, ¿te has sentido irritable, malhumorado, de malas, como que todo te cae gordo, como que todo te molesta? La respuesta más común es que sí, en un paciente deprimido, en un adolescente. Entonces, la irritabilidad es un criterio para los niños y adolescentes, cosa que para los adultos es distinto. La otra característica es algo que nosotros llamamos anhedonia. Anhedonia es la dificultad para experimentar placer. Y aquí me voy a detener porque normalmente el placer está presente en nuestra vida cotidiana también. Bien, en cosas menores, el alimento, ¿no? O sea, nuestra comida favorita, ¿no? A veces nada más de imaginárnosla, ya estamos acá como saboreando, ¿no? O si vamos a ir a nuestra clase favorita, a la clase de baile, o si vamos a ir a hacer el ejercicio que nos gusta, o si vamos a ver a una persona que nos cae bien. Es decir, el placer forma parte de la vida diaria y tiene que ver con que conductualmente nos sirve para movernos, ¿no? Para hacer las actividades que generalmente nos agradan. Entonces, el problema de la depresión es que esta capacidad de experimentar placer se pierde, ¿sí? Esta capacidad de hacer las cosas, hago las cosas que me gustan, pero ya no las experimento con el mismo gusto que habitualmente solía tener, ¿sí? Entonces, hay un cambio, hay un cambio, hay una dificultad. Esto que les decía de me cae gordo, o sea, les hacemos una broma y ya están de malas, ¿sí? También a veces los adolescentes nos dicen, he dejado de disfrutar estar con mis papás, ¿no? He dejado de disfrutar ir a las fiestas con mis amigos. O, sí disfruta, pero un ratito, ¿no? Si antes podía estar muchas horas con los amigos, algo que dicen es, o sea, sí estoy a gusto, y sí me caen bien, y sí me siento bien, pero no aguanto ya estar mucho tiempo ahí, como que fácilmente me aburro, fácilmente pierdo el interés. Ahí les puse entre paréntesis, al lado de Anedonia dice, aburrimiento. Sí, porque generalmente es como se les pregunta, ¿te has sentido aburrido la mayor parte del tiempo? Las actividades que antes te gustaban, ahora te parecen aburridas y sin sentido, y generalmente cuando hay depresión nos van a decir que sí, que han dejado de disfrutar las cosas que antes les gustaban, ¿sí? Estos son los dos síntomas principales, tristeza y anedonia, ¿sí? Tristeza o irritabilidad y anedonia, otra vez la característica dos semanas y al menos la mitad del día, ¿sí? Además de estos dos síntomas debe haber cambios en las siguientes, que son cambios en los hábitos del dormir. Puede ser que el adolescente duerma, esté durmiendo más de lo habitual o que esté cruzando con insomnio, y allí también de repente se complica, ¿no? Porque pues de por sí el adolescente tiende a dormir más, eso está descrito, que incrementa su número de horas de sueño, y también otra cosa que pasa es que empieza a invertir ciclos de sueño, ¿no? O sea, empieza a hacer más cosas durante la noche y durante el día quiere dormir. Entonces, ahí pues tenemos que hacer una exploración muy, muy exhaustiva de si es insomnio o si es hipersomnia secundaria a la depresión. Otro cambio que ocurre es cambios en los hábitos del comer, y más que en los hábitos es en la ingesta de los alimentos. Puede ser que se le vaya el apetito, que esté comiendo menos, o al contrario, que esté ingiriendo grandes cantidades de alimentos. Muchas veces lo dicen que pican y pican y pican, que pican por ansiedad o que comer los hace sentir un poco mejor, o al contrario, ¿no?, que han dejado de ingerir alimentos. Fíjense que va muy pegado también al tema del placer, ¿no? Hace un rato les dije, la comida también nos detona estos circuitos de placer, ¿no?, del gusto, y en la depresión a veces hasta esa capacidad de sentir gusto por los alimentos se pierde. Entonces, hay menos ingesta de alimentos. El otro es que refieren fatiga o cansancio, fatiga o falta de energía, como que se cansan con mucha facilidad. Y, bueno, aquí hay uno que dice lentecimiento, o sea, en casos muy graves se pueden llegar hasta a poner lentos, ¿sí? Problemas para concentrarse. Si de por sí ya tenían dificultades para concentrarse en la escuela, los problemas de concentración se pueden empeorar, se pueden poner peor. A menudo empieza a haber una baja en su rendimiento académico. A menudo empiezan a dejar de entregar trabajos. Ajá. Y si ya lo hacían, o sea, si quizá tenían un problema de trastorno por déficit de atención, pues estos síntomas empeoran. Y, bueno, finalmente las ideas de desesperanza o ideas de minusvalía o empiezan con problemas de baja autoestima. Y, otra vez, aquí una cosa es diferenciar al adolescente que dice, ay, odio mi nariz, no me gusta mi nariz, ¿no? O odio mi pelo. O, ay, no me gusta como el peso que tengo. Pero no hay cambios en su conducta. Es decir, si lo odio y lo odia, y a lo mejor puede pasar algunas horas arreglándose o maquillándose. Ajá. Pero en el caso del adolescente, cuando tú le preguntas qué tiene de bueno, el adolescente deprimido, a menudo tiene dificultad para identificar qué cosas tiene de buenas en él, qué cosas positivas. No nada más cosas enfocadas en su aspecto físico, sino también en él como persona, ¿no? Qué, 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 qué cualidades, qué virtudes. Tú le preguntas y les cuesta muchísimo trabajo identificar qué cosas hacen bien. Ajá. Esa es, digamos, baja autoestima o incluso ideas de minusvalía, de que valen menos, de que no son importantes, de que a nadie le importan, ¿sí? Y en el caso más grave, pues serían las ideas de muerte o suicidio, que ahorita vamos a hacer más hincapié en esto. ¿A qué sigue? Aquí está lo que les hablaba un poco sobre las diferencias en términos de las manifestaciones clínicas. Es un cuadro que resume lo que les acabo de explicar. Los niños escolares vean irritabilidad, es la manifestación principal, ¿sí? Y esta se puede manifestar en rabietas o en incumplimiento de normas. Pero ya les expliqué la diferencia, ¿no? Con depresión. El afecto reactivo se refiere, y ojo, papás, sí es muy importante que se lleven eso a casa, porque a menudo, a menudo, es una pregunta en el consultorio, ¿por qué si el chico, la chica está deprimido? ¿Por qué me sigue pidiendo permiso para ir a la fiesta, no? Por ejemplo, ¿no? O ¿por qué me sigue pidiendo permiso para conectarse, no? En el teléfono con la amiga, si está triste, ¿no? Se supone que está triste. Pues miren, yo les quiero decir, afortunadamente, qué bueno, qué bueno que todavía sigue pidiendo esas cosas, porque hay casos graves, si se los tengo que decir, hay casos graves donde definitivamente ya ni eso, ¿no? O sea, donde el estado de ánimo ya ni siquiera tiene esas poquitas cosas que la pongan bien a la persona. Esta reactividad en el ánimo, eso es lo que les quiero decir, con afecto reactivo es esto. Hay cositas, hay momentos del día donde el adolescente mejora. Hay actividades que lo hacen mejorar. O sea, qué bueno, qué bueno, porque imagínense ustedes un mundo completamente de depresión en donde ni la comida, ni los amigos, ni el novio, ni la familia, pues es que ahí es donde empiezan a aparecer las ideas suicidas. Porque alguien que se siente mal, entonces, ¿para qué quiero seguir viviendo así? ¿Qué sentido tiene estar así? Entonces, una cosa muy importante que ustedes tienen que saber es que, aunque estén deprimidos, pueden tener afecto reactivo. Y qué bueno que lo tienen. O sea, en el caso de los adultos, muchas veces están bien deprimidos y dicen, pues ni modo, tengo que ir a trabajar porque tengo los hijos y tengo que darles de comer. Y el adulto, pues no le queda de otra, ¿no? O sea, o salgo o me quedo sin trabajo o me quedo sin familia o qué voy a hacer. O sea, se esfuerza al máximo. Pero en el caso del adolescente, no es que, ojalá, qué bueno que no pierda por completo esta reactividad en el ánimo porque si no hablaríamos ya de un episodio muy severo. Entonces, a eso se refiere afecto reactivo. Y sí que entiendan que muchas veces, de hecho, buscan más estas actividades. Ahorita lo vamos a ver, una de las consecuencias de no tratar la depresión es que se empiezan a involucrar en conductas de riesgo. En conductas de riesgo, precisamente, pues porque estas conductas de repente hacen como que estén mejor, ¿no? Y me refiero a uso de sustancias, por ejemplo. Ellos se dan cuenta que tras consumir alcohol, empiezan, o sea, al menos en el momento en que están intoxicados con alcohol, mejora el estado de ánimo. Ya después se sienten mal, pero en el momento, recuperan esa capacidad de sentir placer. ¿Sí? O alguna otra sustancia, ¿no? Entonces, empiezan a tener conductas o incurrir en conductas de riesgo para mejorar este estado de ánimo, ¿ok? Luego, abajo quiero que pongan, donde dice niños prepuberales, dice quejas somáticas. ¿A qué nos referimos con quejas somáticas? Fíjense, sobre todo en preescolares, en niños entre los 4 y los 6 años de edad, 6, 7 años de edad, hace un rato les decía que es difícil que ellos distingan la tristeza, ¿no? Es difícil. Hay niños que sí lo hacen, ¿eh? O sea, esto no es una generalidad, pero por cuestiones de desarrollo, entre más chiquitos son, es más complicado la descripción de un estado de ánimo, ¿sí? O sea, ponerle palabras, pues, porque sí lo pueden identificar visualmente, pero no tanto hacer una descripción como lo haríamos a lo mejor los adultos, ¿sí? Entonces, quejas somáticas se refiere a que los niños a menudo, los niños se quejan de que les duele la pancita, les duele la cabeza, les duele las rodillas, les duele el cuerpo, ¿no? O sea, como quejas en relación a su cuerpo. Y cuando van con el pediatra o van con su médico general, ya se los revisó y dicen, pues, es que no hay nada, no hay infección. O sea, no tiene nada el niño y de todos modos se sigue quejando, ¿no? Se sigue quejando en la escuela, a menudo se tiene que salir de la clase porque tiene dolor de cabeza. Esto es en niños más pequeñitos. En niños pequeñitos, generalmente, la depresión se acompaña de quejas somáticas. Y aquí están los adolescentes, vean, irritabilidad, gruñón, hostil, se frustra con facilidad, arranques de ira. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un rato? Ya se despierta y está enojada. Ya le hago una broma y está de malas. Le digo que bien se ve, ¡ay, no, me estoy... o sea, llora, ¿no? ¡Ay, qué bonitos ojos tienes! Y empieza a llorar, o sea, ¿no? A eso se refiere irritabilidad. También está el afecto reactivo, vean. Ahí está la hipersomnia. Es más frecuente, es lo que más se frecu... Pero más que el insomnio, ¿no? Porque en general tienden a dormir más, entonces la hipersomnia. Ahí está, vean, el aumento del apetito y ganancia de peso. También aparecen las quejas somáticas, aunque no con tanta frecuencia. Y aquí dice sensibilidad extrema al rechazo, ¿no? Que eso es yo creo que lo que se confunde mucho con la adolescencia, ¿no? Está muy sensible, o sea, está muy, muy enfocada en lo que le dicen, ¿no? Interpreta mal las señales que le dan los compañeros o los comentarios de los compañeros, ¿sí? Entonces, dice aquí, ejemplo, tener una falsa percepción de que se es humillado o criticado, ¿no? O sea, cuando nos platica, a lo mejor realmente no... Cuando oímos, decimos, bueno, pues, ¿por qué interpretó eso, no? ¿Por qué está pensando que todo es agresión? Otra vez digo, lo que pasa es que ahorita, como lo tengo muy fresco esto de, qué bien te ves, y entonces, ay, tú siempre criticándome, ¿no? O sea, sí, le estoy diciendo lo contrario, ¿no? Entonces, esta percepción de que todo el tiempo, o si uno le señala que algo no está bien en ellos, pues, ellos lo viven como muy intenso, ¿sí? Y esto, pues, los lleva a tener dificultades para mantener las relaciones, o incluso de pronto nos damos cuenta que pierden amigas de años, ¿no? Este, que iban muy bien con una amiga y de repente pasan cosas que los hacen que pierdan esa amistad por esta interpretación anormal. Bueno, aquí están los adultos, por si les sirve de algo, aquí hay papás, ¿no? En los adultos es claro la anedonia, ¿no? Y ahí sí, vean, vean cómo ahí sí ponen ausencia de reactividad emocional, a diferencia del adolescente. Ajá, vean, ausencia de reactividad emocional. En el caso del adulto, pues, sí nos dice, ¿no? Sí nos dice, doctora, es que yo me doy cuenta que ya ni con mis hijos estoy contento, ¿no? Ya en el trabajo ya no estoy contento. O sea, voy porque tengo que ir, pero ya no, ya no. O sea, nos fuimos de vacaciones y yo estaba ahí, pero no estaba. O sea, estaba, pero no estaba. O sea, como que las vacaciones no sirvieron de nada. Entonces, pues sí, sí vean cómo en los adultos sí ya es como esta capacidad de experimentar placer, muchas veces se pierde por completo. Ok, la que sigue, por favor. Bueno, entonces, ya, ¿cómo distinguimos entre adolescencia? Seguimos, por favor. Ya les expliqué como varias cosas. El primer punto es el tiempo, ¿no? Pese a presentar algo de angustia o cambios en el estado de ánimo y otras dificultades, los cambios no son, no muestran cambios significativos y duraderos, vean, y duraderos en el tiempo. Papá, si ven a sus hijos que ya llevo un mes, dos meses, irritable, irritable, irritable. No, eso no es adolescencia. No es adolescencia. Digo, a menos que tenga un trastorno de conducta, uno posicionista y desafiante, pero eso es diferente. Ahí sí, la irritabilidad está circunscrita a las situaciones que tienen que ver con las responsabilidades. Nada más. Y después de eso, él, ¿no? O sea, él quiere ir a la playa, quiere hacer todo. Ajá. Este, aquí está, adolescente con depresión clínica, cambio importante respecto al comportamiento anterior, ¿no? Bueno, anoche leía yo una descripción de una mami, este, que desafortunadamente su hijita se suicidó y decía, la descripción decía algo como, yo, yo notaba que tenía algo, pero no sabía qué era, ¿no? La notaba distinta, la notaba como con un brillo diferente en sus ojos. Y la llevé a hacerle estudios con el pediatra, pensé que tal vez tenía anemia porque no estaba comiendo bien. Ajá, pensé, la vi que estaba perdiendo peso. Incluso imaginé que probablemente no, era un problema médico, le mandaron a hacer los estudios, los estudios salieron normales y, y entonces, dice que, que, que la hija le dijo, ¿no? Este, mamá, yo estoy segura que no es nada médico, ¿no? O sea, que no va por ahí y, y pone la mamá. Y yo hubiera querido como preguntarle qué era, a qué se refería, ¿no? Y no se lo pregunte y, pues, desafortunadamente, pues, bueno, la adolescente cometió suicidio, ¿no? Entonces, es, si, si ustedes como papás, esa intuición de papás, algo les dice que su hijo no está, no se está comportando como habitualmente lo hace, siempre es mejor buscar ayuda que quedarse con la espinita, ¿no? Y, bueno, sí, es bueno, es importante descartar el problema médico, pero si a nivel médico no hay nada y, de todos modos, ustedes notan que el niño no está teniendo la conducta que habitualmente solía tener, hagan caso a esa intuición de papás y consulten con un especialista. Entonces, se vuelven tristes, irritables, pierden interés en las actividades de la vida diaria, responden dramáticamente a desaires o a rechazos percibidos y frecuentemente se quejan de aburrimiento. Ok, muy bien. Aquí viene la segunda, dice, aunque parecen en el adolescente normal, aunque pueden estar tristes y lábiles por momentos, lábiles es que les da por llorar por ratitos, o sea, muy fácilmente lloran, esto a menudo es en respuesta a eventos vitales específicos y son pasajeros. En el caso de la adolescencia, ya les dije, todos los días, la mayor parte del día, al menos dos semanas. La que sigue, por favor. Aquí hay otra, dice, bueno, lo del cambio en el comportamiento. No hay cambios en el comportamiento en el adolescente normal y en el adolescente con depresión. Dice, hay un impacto negativo importante respecto al funcionamiento previo. Por ejemplo, no puede hacer frente a la escuela. O sea, la escuela no era un problema y ahora dice que no es capaz de terminar, de concluir tareas y siente que todo es muy pesado y que es muy difícil. Bajan las calificaciones, suspenden las actividades que antes disfrutaban, les toma más tiempo completar las tareas escolares, el trabajo en las clases, deben hacer un esfuerzo adicional y pueden disminuir su desempeño académico. A menudo baja, generalmente en la depresión bajan, empiezan a bajar las calificaciones, se retraen en sí mismos, en sus dormitorios, en el internet, a expensas de las actividades sociales y de las amistades que antes disfrutaban, ¿sí? Y la última dice, en el adolescente normal, ojo, los pensamientos de muerte y de suicidio son infrecuentes, otra vez. No es normal quererse morir, ¿eh? Eso no forma parte de la adolescencia. Quererse morir, no, ni de la adolescencia ni del adulto. De nadie, ni mucho menos de que aparezcan ideas de que me quiero suicidar. Eso no es adolescencia normal, eso sí lo tienen que descartar. No tienen que pensar, es una crisis del adolescente. No, no. Ideas suicidas ya implican una valoración por un especialista, ¿sí? Entonces hay que descartar trastornos del ánimo, hay que descartar otras cosas, ¿no? A menudo los pensamientos suicidas tienen que ver con no vale la pena vivir, estaría mejor estar muerto, ¿no? O incluso, pues, llegar a realizar algún intento suicida en algún momento, que eso empeora los síntomas de depresión y, bueno, eso generalmente, pues, los lleva a buscar la atención médica. ¿A qué sigue? Ok. Adolescente normal, las conductas de riesgo, como por ejemplo, ya en adolescentes un poquito más grandes, ¿no? En la preparatoria, conducir imprudentemente, consumir alcohol, experimentar sexualmente con, sin los cuidados apropiados, ¿no? Es lo que les decía hace un rato, que cuando están tristes, empiezan a incurrir en conductas de riesgo. Y muchas veces estas conductas de riesgo, a veces dicen, es que cuando manejo así muy rápido me hace sentir que estoy vivo, ¿no? O me hace sentir que estoy mejor. O cuando salgo con mis amigos y bebo alcohol, son los únicos momentos en donde estoy bien, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ustedes saben que México es el segundo lugar de embarazo adolescente en Latinoamérica, ajá. Y, bueno, pues, las tasas de prevalencia en adolescentes embarazadas son más altas que las de comunidad. Son mucho más altas las prevalencias de depresión y de ansiedad. Y muchas veces tiene que ver con que esta, la depresión, digamos, coloquialmente apaga el óvulo frontal, que me parece, me dijo novia que lo revisaron la semana pasada, el óvulo frontal, que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Las personas deprimidas, no solo los adolescentes, sino los adultos, cuando hay depresiones, el óvulo frontal no está funcionando correctamente. Ajá. Entonces, todo se ve negativo, el pasado, el presente, el futuro, se ve como que todo está fatal. Y la capacidad de tomar decisiones se ve mermada. Por eso es que cuando una persona está deprimida, les recomendamos no hacer cambios drásticos, ¿no? O sea, no tomar decisiones en ese momento hasta que esté mejor del estado de ánimo. ¿Y a qué me refiero? En este momento es importante que no deje el trabajo hasta que se sienta mejor, ¿no? O sea, que no esté pensando rápidamente en, dejo el trabajo, ¿no? Este, me voy, cambio de ciudad, ¿no? Vendo la casa, o sea, porque muchas veces tiene que ver con este estado de ánimo deprimido que no permite que esa decisión esté tomada con todas las perspectivas, tanto positivas como negativas, de hacer esa decisión, de tomar esa decisión. Entonces, recomendamos que no se haga hasta que se sienta mejor, ¿no? O me divorcio, ¿no? Pues primero póngase bien de estado de ánimo y luego ya ve si se divorció o no. Ajá. Entonces, en el caso de los adolescentes, pues ellos no tienen estas responsabilidades. Entonces, en dónde se ve, pues en estas cosas, ¿no? Experimentar sexualmente, sin los cuidados apropiados, conducir, tomar alcohol u otras substancias. Ya, ahí está. ¿La que sigue? Y bueno, pues esa básicamente sería la diferencia entre adolescencia normal y depresión. Y bueno, pues seguramente lo que se estarán preguntando es qué causa, ¿no? O sea, qué causa, qué lleva a los adolescentes a presentar cuadros depresivos. A menudo, pues uno pensaría que, ¿por qué no? O sea, si siendo jóvenes y los jóvenes tienen todo este impulso, ¿no? Hacia la vida. Bueno, pues esa es la descripción de la adolescencia normal. Exactamente, justo, ¿no? Todo este ímpetu, todos estos sueños, toda esta energía, todas estas ganas de hacer cosas. Esa es la adolescencia normal y cuando no está ocurriendo, no es normal. Algo tiene. Ah, miren, las causas, o sea, son, 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 en psiquiatría decimos que usamos un modelo multicausal, ¿no? O sea, multicausal es varias causas, no es una sola. Nada más que sí quiero, puse esta diapositiva y no me voy a meter mucho a la parte biológica porque, por supuesto que es compleja. Ajá. Y, bueno, pues básicamente lo que ustedes tienen que saber es que el cerebro tiene circuitos, circuitos, acuérdense que es un cableado, ¿no? Que está lleno de, pues sí, de cables, ¿no? De cables, este, y que en esos cables ocurre algo que se llama la neurotransmisión, que es la secreción de sustancias llamadas neurotransmisores neurotransmisores y que esos neurotransmisores tienen una función en el cuerpo. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver tres circulitos, uno en rojo, uno en verde y uno en azul, ¿sí? Y luego en los cuadritos dice serotonina del lado derecho, luego dice dopamina y luego dice noradrenalina. Ajá. Entonces, aquí lo que nos está ejemplificando es por qué se producen esos síntomas. Entonces, lo que se ha estudiado es que la baja de serotonina, ahí donde dice serotonina, la baja de este neurotransmisor en el cerebro está relacionado con experimentar tensión e irritabilidad. Ajá. Serotonina, así como tristeza, ahí vienen en rojo. También la serotonina tiene que ver con ansiedad, con el, bueno, estado de ánimo, ahí dice pensamientos, con el apetito y con la líbido. ¿Ya vieron el apetito y la líbido? Este, les, les he estado haciendo con mucho hincapié que hasta la comida nos da placer, ¿no? Nos sabe a algo. Entonces, vean, pues la serotonina tiene que ver con eso. Luego, abajo viene la dopamina. La dopamina es la sustancia también que le llamamos, pues, del placer, ¿no? O sea, cuando se libera la dopamina, ¿no? Cuando tenemos relaciones sexuales liberamos dopamina. Cuando subimos a un paracaídas y nos aventamos liberamos dopamina. Ajá. Este, y la baja de este neurotransmisor produce lo que hace un rato les dije, la anedonia, que es la dificultad para experimentar placer. Pero vean cómo también el circulito azul se empalma con el apetito y con la líbido, con el estado de ánimo y con la falta de energía. Ajá. Y del lado izquierdo, en verde, está la noradrenalina. Y la noradrenalina, que es esta sustancia que tiene que ver cuando tenemos emociones fuertes, se secreta. Ajá. Tiene que ver con apatía, con la falta de interés. O sea, lo que se ha descrito en la depresión y lo que se sabe en la depresión es que esta reducción de estos neurotransmisores, principalmente la serotonina, también los otros, la noradrenalina, la dopamina, pero principalmente la serotonina, una reducción en estos neurotransmisores, produce síntomas clínicos de depresión. Ajá. Y van a decir, bueno, pero ¿qué altera estos neurotransmisores? Muchas cosas, ¿no? Primero es la parte genética, ¿no? Estos neurotransmisores se regulan por unas cosas que se llaman receptores de serotonina, receptores de dopamina, receptores de noradrenalina, que si quieres ponerme la siguiente, que les decía, yo no quiero entrar como tan, 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 tan a profundidad, ¿no? Pero bueno, pues eso que ustedes ven en verde, estas vesículitas, esos como triangulitos que ven en verde, bueno, esta es una neurona, para empezar, esta es una neurona presináptica y una neurona posináptica, y entonces esto es lo que hay en el cerebro, ¿no? Esa es una neurona y entonces dentro de las neuronas tenemos unas vesículas que ven ahí y ven unos triangulitos verdes, hagan de cuenta que se fuese la serotonina, y abajo donde dice uno, en el circulito que dice uno, hay los receptores, ¿no? De esa serotonina, si se fijan ahí dice, Ajá, sí, gracias Nubia, receptores posinápticos de serotonina. Entonces vean cómo esos triangulitos verdes están siendo captados por estos receptores de serotonina. Ajá, generalmente hay un ciclo, ¿no? Que se cumple de un ciclo de síntesis, de liberación, de captación y de eliminación. Ajá, es un ciclo. Bueno, pues en el caso de la depresión, hagan de cuenta que este número de triangulitos verdes se reduce. Hay menos, hay menos de esta serotonina, hay menos cantidades. Y algo importante que ustedes tienen que saber es que el medicamento justamente lo que hace es, Nubia, si me ayudas a señalar el receptor posináptico, ajá, donde está el uno, ahí va, ajá, exacto. Esos cuatro que ven ahí, generalmente lo que hace el medicamento antidepresivo es ir y pegarse a ese receptor. Ahí donde está la flechita que les está poniendo, donde ven ustedes eso verde, ahí va y ahí se pega, ¿no? Digamos, la medicación y lo que hace es bloquear la captura de esta serotonina para que se acumule más en el espacio intersináptico, donde están esas tres vesículitas, donde dice entre el dos y el tres, Nubia, entre el dos y el tres hay tres triangulitos. Ajá, exacto. Si nosotros bloqueamos los receptores posinápticos, lo que empieza a pasar es que se empieza a acumular más cantidad de esta serotonina en el espacio intersináptico. Entonces, en lugar de haber tres, empieza a haber seis, nueve, diez, doce. ¿Cuál es el efecto farmacológico? Que tenemos más serotonina en este espacio intersináptico. Esa es la base del tratamiento. Ajá. Entonces, ahorita estamos hablando de causas. Lo que quiero que se lleven es que los síntomas físicos que aparecen y los síntomas cognitivos tienen que ver con una disfunción en este ciclo que estamos aquí viendo. Ajá, que visualmente lo vemos. No necesitamos entenderlo a profundidad. Simplemente entender que esos triangulitos verdes están disminuidos en la depresión. ¿Sí? Y que lo que hace la medicación es incrementarlos. ¿Ok? La que sigue. Ahora, ¿por qué se disminuyen? Bueno, pues aquí están los factores de riesgo. Hay factores de riesgo biológicos, hay factores de riesgo sociales, hay factores de riesgo familiares, ¿no? Vamos a revisarlos muy rápido. Factores de riesgo biológico. Y vean, el primero de ellos es antecedentes familiares de depresión. Si en la familia existe alguien que sufra de depresión, a veces hay familias con múltiples afectados, o sea, múltiples miembros afectados, ¿no? Dicen, uy, no, mi abuela sufría de depresión, yo también, ¿no? La hermana. Pues estamos hablando ahí de un más componente biológico. ¿Por qué están más afectados? Pues porque probablemente estos receptores que les mencioné, o que les vimos en la diapositiva anterior, no están funcionando bien, como en la diabetes. No sé si han escuchado, ¿no? También que las células del, bueno, la insulina no funciona como debería de funcionar, y entonces, pues hay familias en donde se comparte esta característica, ¿no? Y tienen más prevalencia, tienen más posibilidad de ser diabéticos. Pues lo mismo es en la depresión. Si hay varios miembros afectados, pues es muy probable que es como una característica que ahí se trae, nada más que biológicamente está determinada. No es culpa de nadie, no es, simplemente traen esa característica biológica. Entonces, eso es un factor de riesgo. El otro, pues consumir sustancias o alcohol por parte de los padres, también es un factor de riesgo. Y aquí estamos hablando de una dependencia, ¿no? Cuando los papás tienen una dependencia, algún tipo de droga también, sobre todo alcohol o otras drogas ilegales. La historia familiar de tener trastorno bipolar, también. La historia familiar de tener trastorno bipolar también incrementa el riesgo de tener depresión en el niño y el adolescente. Ser mujer, vean, aquí ya aparece el género femenino. Ser mujer, hace un rato les dije, en el caso de las mujeres, de ser uno a uno es dos a uno, ¿no? La pubertad, vean, la pubertad es un factor de riesgo. O sea, simplemente entrar en el cambio, todos los cambios endocrinológicos que ocurren en la adolescencia es un factor de riesgo biológico. Tener una enfermedad médica crónica, por supuesto, ¿no? Lupus, algún tipo de proceso oncológico, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues las antecedentes previos de depresión. Ok. La siguiente. Esos serían los factores de riesgo biológico, ¿sí? Los factores de riesgo psicológico, ¿sí? O sea, si tener otro trastorno psiquiátrico, por ejemplo, si tiene el adolescente trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico o trastorno de ansiedad social, eso ya lo pone en riesgo de tener depresión. Muchas veces se empiezan con un cuadro de ansiedad desde la primaria, pasan años y años y años con la ansiedad hasta que finalmente termina en depresión. Ajá. Ahí dice estilo de temperamento neurótico o altamente emocional. Este, pues más bien, les explico un poco neurótico, se refiere a como rasgos perfeccionistas, este, de personalidad, como de estos adolescentes que de repente se autoexigen demasiado, que quieren calificaciones perfectas, que no toleran equivocarse, que siempre están preocupados por su buen desempeño, ¿no? Eso se refiere con un temperamento neurótico. O altamente emocional, pues son estos niños con extremos emocionales, ¿no? Que siempre han sido como muy así de ir a los extremos, ¿no? O sea, se presenta, por ejemplo, mucho en los niños con TDAH, ¿no? O sea, que son así como muy felices, muy, ¿no? O muy sensibles al rechazo, hace un rato lo decíamos. Bueno, la baja autoestima. Trauma. Trauma se refiere, por ejemplo, a violencia. Trauma podría ser violencia, violencia en la familia. Experimentar violencia de manera crónica es trauma. Y también trauma de tipo sexual, también podría ser. O sea, si hay antecedente de abuso sexual en la infancia. Duelo y pérdidas, bueno, pues eso está fácil, o sea, perder. Y ojo, porque pues para un adolescente a veces hasta perder una mascota, ¿no? Puede ser motivo de depresión o perder un amigo. O sea, un cambio de escuela, pues me refiero, ¿no? Que el niño fallezca, sino que cambien de comunidad, que cambien de ciudad. Eso es una pérdida para ellos. Y bueno, abuso, abuso físico se refiere o negligencia emocional. Ajá, la que sigue. Factores de riesgo familiares, estilos de crianza negativos, en donde se hace hincapié continuamente al rechazo. O la ausencia de cuidado entraría básicamente en negligencia emocional. Tener un trastorno mental de parte de los papás. O un conflicto padre-hijo crónico. Ojo, crónico. Todas las familias tienen conflictos en algunas etapas de la vida. Y los conflictos a veces sirven para hacer cambios y son esperables, ¿no? Y más en la etapa adolescente, ¿no? Este, aquí se refiere más bien a situaciones crónicas, ¿no? O sea, donde toda la vida se han llevado mal el papá con el hijo. O sea, nunca ha habido como ahí una relación que haya fluido. Social, vean, social es acoso escolar. Acoso escolar. Bueno, niños institucionalizados, por supuesto, ¿no? Pues no tienen figuras de apego, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Ok, pues hasta aquí, ¿no? Entonces, esas son las causas. Lo que sigue es el tratamiento. Pues entonces, ¿qué hacemos, no? Ya que identificamos que sí hay un cuadro de depresión. ¿Qué hacemos? Primero que nada, quiero que sepan, este, uno de los mitos que revisamos en la, en el video. Dice que siempre voy a estar deprimida, siempre voy a necesitar el medicamento, siempre voy a requerir, ¿no? Voy a estar en un psiquiátrico, ¿no? O este, con una psicóloga, eso es de locos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les traigo. Los estudios científicos nos dicen que el 60% de los adolescentes que se tratan tienen una respuesta. O sea, se les quita la depresión, afortunadamente. O sea, 6 de cada 10 niños van a, van a tener una depresión. Sí, por supuesto, hay algunos que recaen, no son para siempre, pero el medicamento se da un tiempo y luego se quita, ¿ok? No es como que lo va a tomar por siempre. Lo que nos dice la evidencia actual es que el mejor tratamiento es combinar la medicación más una psicoterapia, porque la psicoterapia, esta combinación agiliza el tiempo de respuesta. ¿A qué me refiero? Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, cuando damos un medicamento, más o menos las respuestas o el estado de ánimo empieza a mejorar entre la segunda y la tercera semana. Cuando damos una psicoterapia, el ánimo empieza a mejorar entre la semana 8 y 12. O sea, estos son más o menos entre el segundo y el tercer mes, mientras que con el medicamento en el primer mes podemos empezar a notar cambios. ¿Qué pasa si no tratamos la depresión? Pues que las dificultades académicas van a continuar, que puede haber deterioro en las relaciones interpersonales, pues porque el adolescente está, como hace un rato les dije, terminando con amigos de toda la vida o aislado. Ya lo dije también, conductas sexuales de riesgo, mayor riesgo de problemas legales, de consumo de sustancias, de embarazo y parentaje temprano, y mayor riesgo de suicidio consumado. ¿A qué sigue? Ah, bueno, el riesgo suicida, se los voy a decir así como muy general, ahí dentro del riesgo suicida tenemos cuatro tipos de situaciones que pueden estar pasando con el adolescente deprimido, me voy a ir del lado izquierdo, de la parte inferior izquierda, donde dice conductas autolesivas con fines no suicidas. Las conductas autolesivas son, por ejemplo, cortarse, quemarse, golpearse, morderse, rasguñarse. Ajá. Esas son las conductas autolesivas. Algunos de ellos no hay una intención clara de morir, sino simplemente tiene que ver con, algunos de ellos dicen que es la manera en cómo pueden volver a experimentar placer o a sentirse vivos. Ajá. Y luego ya viene la ideación suicida, que tiene que ver con los pensamientos de involucrarse en una conducta que intente acabar con su vida, o sea, pensar, ¿no?, que sería mejor quitarse la vida. Luego viene un plan, en donde ya hay un método específico, cómo lo haría, ¿no?, a las nueve de la noche, que yo sé que ya están dormidos, cierro la puerta, ¿no?, lo haría de tal manera, el intento suicida, que es cuando ya realizan el acto, que afortunadamente no se consuma, y pues hasta el suicidio, ¿no?, que sería la parte consumada. Esa sería la complicación más grave, yo diría, ¿no?, o sea, la más grave, la consecuencia más grave de no tratar. Algo importante que quiero que sepan también es que no todos los adolescentes con depresión desarrollan ideación suicida, no, no todos. Sin embargo, cuando alguno de ellos nos lo dice, hay que creerle. La que sigue. Aquí está el tratamiento, en la actualidad la evidencia científica, fíjense, la evidencia científica coloca el tratamiento farmacológico como la primera línea de intervención para episodios depresivos moderados a graves. Ajá. ¿Qué es grave? Si hay ideación suicida, si hubo un intento suicida, si hay conductas autolesivas de cortes o autolesiones, es medicación, ¿ok? Si es leve a moderado, podemos intentar una psicoterapia, pero si es moderado a grave, es medicamento. Y estos tres son los medicamentos que más se utilizan o los que están aprobados para el uso en la adolescencia. Simplemente quiero que lo sepan, no voy a entrar más a profundidad, pero son los nombres comunes para que ustedes, no sé si alguna vez los han escuchado o si van con su psiquiatra, si van a tratamiento, probablemente esto sea lo que les prescriba. ¿Ok? Aquí sigue. Son medicamentos no controlados, no requieren receta médica, no generan adicción. Algo muy importante, no generan adicción, se pueden suspender sin ningún problema, en cualquier momento, no de golpe, porque algunos de ellos dan síntomas de supresión, pero se pueden suspender, o sea, no es como que se los va a quitar, se lo van a quitar y le va a producir algo en el cuerpo, algo irreversible. El tratamiento con psicoterapia, hay muchos tipos de psicoterapia, la que sigue, pero el que está altamente recomendado es la cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual hasta ahora es la que tiene la mayor evidencia, es la que tiene mayor número de estudios, de ensayos clínicos aleatorizados en depresión adolescente, ¿sí? Y lo que les decía, es eficaz en leve y moderada, leve y moderada. Generalmente, la cognitivo-conductual son de 8 a 16 sesiones, el problema es que la mejoría empieza a notarse en la semana 8, o sea, más o menos hacia el segundo mes. Puede ser que, puede, hay casos en donde puede ser antes, ¿no? Pero, sí, es un poco tardadito, hay que tener paciencia, pero funciona, ¿sí? La psicoterapia interpersonal también probablemente eficaz en cuadros leves y moderados, y los que tienen menos evidencia, menos evidencia, la psicoanalítica, ajá, este, generalmente, pues requiere una duración muy, muy larga del tratamiento. Ustedes saben que el psicoanálisis es años y años y años, o sea, hay que estar ahí por largos periodos, no hay tantos estudios que lo comparen, de hecho, pues no hay estudios que lo comparen contra el medicamento, entonces realmente no, la evidencia científica es pobre, sin embargo, algunos guías de tratamiento, sobre todo las europeas, pues la llegan a recomendar para episodios leves, leves o moderados. Al igual que la terapia familiar, ¿sí? Con menos evidencia, pero si ustedes me preguntan a mí cuál es la mejor y no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los estándares, es la cognitivo-conductual, ¿ok? La que sigue. Ahora, ¿qué hay en relación a los tratamientos alternativos? La que sigue, pues la famosa hierba de San Juan, que seguramente todos lo han escuchado, ajá, no hay, los datos están muy limitados en niños, son más comunes en, es decir, hay más estudios en adultos, parece ser que en adultos hay alguna mejoría en depresión leve, no en moderada ni en severa, ajá, este, los ácidos grasos o los famosos omega-3, no, hay pocos estudios también en niños y adolescentes, se pueden usar como un coadyuvante, no necesariamente como un, este, ay, qué perdida, si nos ayuda alguien a apagar su micrófono, creo que Aisha está con el micrófono abierto, por favor. Perdón, perdón. Gracias. Muchas gracias. Entonces, la, la famosa hierba de San Juan, este, en niños y adolescentes, pues realmente no tenemos idea de si funciona o no funciona. El ácido graso o los omega-3 como coadyuvantes, no como tratamiento de primera línea, ajá, y la actividad física o el ejercicio siempre es recomendado, sobre todo en la etapa adolescente, no como primera línea de tratamiento, este, sí como una conducta de prevención para la depresión o para depresión leve puede mejorar, ¿ok? ¿A qué sigue? Ok, y bueno, pues ya estamos por terminar, ¿sí? Este, primeras medidas que los papás pueden tomar en caso de pensar que su hijo puede estar cursando con un episodio depresivo, hay que obtener información, digo, si usted tiene buena, hay que tratar de hablar con el adolescente y preguntarle si le pasa algo, si le ocurre algo, ya les dije, es difícil que ellos hagan descripciones claras, claras de que, ay, sí, me siento deprimido, bueno, hay adolescentes que sí, pues, pero no todos, ajá, entonces, hay que obtener información también de los maestros, ¿no?, porque muchas veces como ahí pasan la otra mitad del día, los maestros nos pueden dar datos sobre lo que está ocurriendo con el comportamiento del niño en la escuela o en la hora del recreo, ante la duda, hable con el pediatra también de su hijo, describa el comportamiento, infórmele lo que ha observado y ha aprendido al hablar con otros, bueno, pídale que le refieran a un profesional de la salud que tenga experiencia y conocimiento en tratar de niños, generalmente con el pediatra, ¿sí?, ellos pueden tener algún contacto o en la escuela también pueden tener algún contacto de profesionales de la salud. La que sigue, ayúdele a hablar al adolescente con un adulto de confianza, a veces nos dicen, le tengo más confianza a mi papá que a mi mamá, bueno, pues, que se sienta cómoda, que yo no me voy a sentir mal, hija, porque a mí no me platique, si tú quieres hablarlo con tu papá, háblalo con tu papá, si lo quieres hablar con la tía materna, ¿no?, a veces hay siempre una tía ahí acompañante con quien el adolescente se siente más cómodo de expresar, pues, que lo hable con la tía, o sea, que le den ustedes la apertura y la confianza de que si no quieres hablar conmigo, puedes hacerlo con alguien más, si yo no me voy a molestar, no me voy a enojar porque tú platiques con alguien más de la familia, este, pues, ser comprensivo, paciente, incluso si no entiendes completamente lo que le está pasando, ¿sí?, pero no se trata de decirle que le eche ganas, ojo, no se trata de échale ganas, échale ganas, hay que atenderlo, hay que atenderlo para que ustedes sepan también cómo tratarlo, ¿sí?, recordarle al adolescente una vez que ya está recibiendo tratamiento, bueno, que es importante obtener ayuda porque muchas veces también pasa eso, que el adolescente piensa que lo están castigando, ay, te voy a llevar con el psiquiatra, ¿no?, o sea, ¿por qué?, ¿por qué te voy a llevar con el psiquiatra?, pues, porque estás loco, porque no puedes, ¿no?, porque no puedes por ti mismo, o sea, no, ya vimos que la depresión otra vez, se tienen que ir con la idea hoy que es un trastorno médico, y cuando al adolescente le duele la panza, cuando tiene anquinas, cuando, ¿no?, le duele la garganta, ¿con quién lo llevan?, pues, con el doctor, ¿no?, o sea, cuando le pasa algo van con el doctor, lo mismo es con la depresión, ¿con quién tenemos que ir?, pues, con el doctor, la que sigue. Y bueno, finalmente, nunca ignore los comentarios sobre la muerte y el suicidio, incluso si parecen ser una broma o comentarios exagerados, ¿no?, o sea, si entre broma y broma nos está diciendo, si por allá le encontramos una cartita, no ignore esos comentarios, hablar del suicidio no solamente es para llamar la atención, ya les dije, no, forma parte de la adolescencia normal, debe ser tomado muy en serio. ¿A qué sigue? Bueno, aquí hay algunos enlaces de ayuda para ustedes, por si tuvieran alguna duda, les podemos también pasar el enlace del videíto, ahí hay una página que es ayuda para depresión, el Instituto Nacional de Psiquiatría, hay una página también del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, donde vienen muchos folletos para papás, muchísima información para papás en español, aunque la página es de Estados Unidos, hay folletos en español, donde ustedes pueden ingresar y obtener más información al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pati, agradezco muchísimo.